Estamos aquí en el área de Rupert Hope que utilizamos para marcar tiburones, el programa de la NOA que tenemos del Puerto Rico Chart Tagging Program. La marea hoy baja como a las seis y media, esto es un área de un flat que los tiburones acostumbran a entrar de noche a comer, nosotros lo que hacemos es que cuando la marea la podemos aprovechar, llevamos las carnadas a pie, las tiramos y esperamos que el pez se tire, a veces estamos meses sin coger un tiburón, pero hoy vamos a tratar de buscar tiburones grandes y vamos a estar usando un cero similar a este, vamos a estar utilizando los anzuelos 20-0, como con una libra, libra y media de picúa que es una de las carnadas favoritas de nosotros y de ellos también y los bonitos, este cero si lo ven aquí tiene un corredizo, un pequeño swivel, lo que hacemos en este instante es que usamos una piedra algo natural en vez de usar plomo y en esto amarramos ese swivel, cuando tiramos la carnada que la seteamos bajamos esto al fondo y esto es el plomo, cuando el peje jala parte el hilo de 10 libre y la piedra se queda en el mar, no estoy dejando nada que es nocivo, ni tiene químicos, una piedra como cualquiera y salen baratísima, este, nada, este, siempre, hoy vamos a tratar para los tiburones grandes, nosotros traemos el fighting bell, si ustedes saben como se le dice en español, y la correa porque a veces se ponen bastante jodoncito, hay que ponerse un harness porque no estamos en un bote, tú sabes, estamos ellos para afuera y tú para la orilla, y es cuestión de traer el peje, identificarlo, marcarlo y revivirlo, vamos a ver qué pasa hoy, hay veces que estamos meses, meses y meses y meses, yo he estado, creo que lo más, casi un año, sin marcar un tiburón, este, ahí está mi cuñado, tirando su cañita, buscando las amas, por si le caen tiburones juveniles, nosotros los marcamos, y allá mismito le enseño el cero que vamos a tirar. Ok, este, como les dije anterior, pues vamos a buscar tiburones grandes hoy, estamos usando una baratuca, que la usamos también para la cajera de petos, y dorados y eso, y pescar de fondo, en este caso tenemos un cenator 9.0, tenemos 400 yardas de dacrón, 130, nosotros lo que hacemos es que en vez de frizzpool, lo dejamos con un poquito de freno, cuestión que nos haga un burn-ness, una vez tiramos la carnada, tenemos 20 pies de fuete, en este caso, en el corredizo tenemos un spider weight, las pesitas que ellas mismas se anclan, para que con el chorro no se mueva la carnada, pero cuando el peja, ahora ellos mismos se doblan, y uno después vuelve y la gelo, le dicen Sputnik, como la, como la nave rusa, también le dicen a eso, y seguimos con un cable 600, y un pedacito de picúa, con un 20-0 circle hook, este lo vamos a sacar ya mismito, y ahorita hacemos lo mismo, pero con el de la piedra, bueno, empezamos el proceso de tirar la carnada, en este momento, pues, José va a tirar la carnada a pie, porque la marea está bajita, ok, ya le quité la chicharra, para que me puedan escuchar, vamos a ver, ahí él está sacando la carnada, la marea está bajita, si fuese el caso de la marea alta, pues, esta carnada se saca mediante el uso de un kayak, pero tenemos la suerte que hoy está bajita, ahí la tiro, miren la distancia que está, de acá de, de la orilla, aquí vamos, como les dije ahorita, el peñón con la libra 10 líneas, de 10 libras, pues, cuando el peje, el palta, se queda el peñón, y no se pierde el plomo, y son desgratos, tenemos, un suelo más pequeño, 16-0, para un pedazo más pequeño, y vamos a lo mismo, siempre existe el miedo de, pues, que uno se encuentre un tiburón, cuando uno tira la carnada, pero realmente, el único sustito que le ha pasado, ha sido un manatí, de grandes dimensiones, que vio, una vez tiró la carnada, pero solamente eso, lógicamente, si se tira la carnada de noche, pues, uno, sabe como que le da más temor, es una de las ventajas, de esta playa, que la marea está bajita, y se puede caminar bastante, una vez sube la marea, lógicamente, la carnada está por donde, usualmente, ellos suelen alimentarse, los tiburones, vamos a ver si tenemos suerte, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, ya liberó la carnada, entonces está en el recorrido de vuelta, más o menos, para que vean la distancia, de camino de regreso, pues, él viene todo el tiempo, tensando ese hilo, y cuando llega aquí, pues, lo logra, poner en la posición, en la cual, el hilo esté tenso, vamos a chequear la otra caña, estos fueron nuestros regalos de navidad, los estamos estrenando hoy, espero que nos traigan mucha suerte, y nos podamos ir con la satisfacción, de poder marcar un especial, y si no, nos vamos con la satisfacción, de que pasamos un rato, bien agradable, bien relajante aquí, y si no, nos vamos con la satisfacción, ahí salió de nuevo, ahí lo vemos de nuevo, ah, pero parece un chucho, es un chucho, verdad, sí, sí, porque vi el espuelón que venía de allá, y ahora le vi los dos espuelones, yo que a veces se pasean por aquí, los tiburoncitos juveniles, sí, sí, es un chucho pinto, bueno, buena señal que dice que las carnas ya están haciendo su efecto, bueno, ya tiramos las dos varitas, está cayendo la tarde, nada, como explicamos ahorita, estamos pescando con esta tucca, con Dacron 130, un poquito de freno, cosita de nada, cuestión de que, el peje pueda jalar, y se suene la chicharra, antes tendríamos a dejarlos en frizzpool, y me gustaba el frizzpool, porque cuando le tiraba el freno, entonces el cercojo caía en su lugar, pero a veces se nos hacía un burnet, unos enredos terribles, buena pesca, porque tiramos esas carnadas gigantes, así como uno dice, y si va a caer algo, tiene que ser algo que se pueda comer esas carnadas, casi siempre hemos cogido tiburoncitos de 80 a 100 libras, pero nada, es una buena técnica para pasar la tarde, 4 o 5 horas, te puedes traer tus refrigerios, te puedes sentar a leer, te metes en el teléfono, cuando la chichaja suene, pues ya tú sabes, hay que salir cogiendo, no tienes que estar cambiando, como cuando pescamos los tiburoncitos pequeños, que hay que estar cambiando la carnada, y poniendo jareas, y ponemos pico, y ponemos los otros, y nada, ahí pueden ver el atardecer, ya está cayendo el día, seguimos por aquí, ahí tenemos la segunda, nada, otro día bello, así, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Esto es así, esto hay que esperar cuando yo le diga, le dé la gana de picar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno. Son las 10 de la noche. Le metimos 5 horas y media esto aquí. Creo que vamos a recoger. Este, este, el cuñado se fue contento con sus pescaditos. Nosotros tiramos buenas postas de picúa, pero nada. Esto es así. Un día sí, un día sí, un día no. Nada, este, seguiremos aquí tratando, este, con los pequeños y con los grandes. Hasta la próxima aventura. Hasta la próxima aventura, pero ya por lo menos pudieron ver cómo seteamos todo. Ahí está Zayda, ahí está Zayda media soñolienta. Ahí está Zayda media soñolienta. Oh no. No, está bien, está bien. Esta es la carnada. Esta es la carnada. Es de un tiburón pegado. Exactamente. Vamos a ver cómo quedó. Cómo está la carnada. Cómo está la carnada. Cómo está la carnada. Cómo está la carnada. La otra estaba toda comida. Cómo está la carnada. Vale, contigo unos hitos pequeños. Está enterita. Está enterita.